Hola Cachetún ¿Qué te pareció Agua Verde? Chulada Muy buenos días, bandera, what's up Allá enfrente se llama El Solitario ¡Qué lugar tan más hermoso! Ayer fuimos para allá, nada más que hay un problema ahí, si no traes 4x4 es difícil el acceso digo, de bajada pues si le entras, pero de salida está bien empinado, lleno de piedras no sé si a propósito lo harían para que no todo sea inaccesible está como las 3 simoleras que yo les decía ¿por qué no arreglan aquí, oigan? decían, no, dice, está así para que solamente nosotros podamos pasar o alguien que traiga 4x4 es parte de la aventura ay, güey, ¿cómo planea este pajarraco? ayer comimos los famosos tacos de de pescado qué sabrosos están qué delicia, Jackson hay algo en estos tacos de pescado que que tiene mi atención la señora algo, algo, algo pero vi, ya vi la receta ya como empezada algo le pone que es mejor que Kentucky Fried Chicken, Jackson ¿dónde está mi leche, Jackson? espérame, cachetón y y y y y y